Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte fuerte con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te nimes a tirar un rol conmigo Porque yo sé tiempo y yo quiero salir contigo Ojalá y te nimes y pierdas un poco el miedo Chaza y unas chelas nos echemos el domingo Ojalá y te nimes a tirar un rol conmigo Porque yo sé tiempo y yo quiero salir contigo Ojalá y te nimes y pierdas un poco el miedo Chaza y unas chelas nos echemos el domingo Andale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Andale güerita no te hagas de rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos jeans que tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te nimes a tirar un rol conmigo Porque yo sé tiempo y yo quiero salir contigo Ojalá y te nimes y pierdas un poco el miedo Chaza y unas chelas nos echemos el domingo Ojalá y te nimes a tirar un rol conmigo Porque yo sé tiempo y yo quiero salir contigo Ojalá y te nimes y pierdas un poco el miedo Chaza y unas chelas nos echemos el domingo Andale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Andale güerita no te hagas de rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar ¡Pero tú sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!